En la avenida del ejército, Villa Reina, un histórico de Chipiona, bueno, el lugar donde Juanita Reina pasaba su verano, que después, bueno, pues ha ido cambiando y ha llegado hasta una familia, una querida familia que, de buenas a primeras, bueno, pues se plantó aquí a vivir, a pasar sus veranos, a gran parte del año pasarlo en este rincón de la avenida del ejército, pero que después, bueno, pues ha quedado desierto y mira por dónde ha vuelto de nuevo uno de los protagonistas que aquí ha vivido su niñez, como es nuestro amigo José María Sánchez. José María, buenos días. Hola, buenos días. Es un poquito así la historia, ¿no? Sí, un poquito así. Bueno, fue un chalet, digamos que eso, como bien has dicho, era propiedad de Juanita Reina, pasaba su verano aquí y mi familia, bueno, pues se hizo de esta casa y aquí, como bien has dicho, desde muy pequeño, pues hemos pasado muchos veranos, tenemos muchas experiencias y muy bonitas de los veranos que hemos vivido aquí. Una familia grande que, bueno, pasaba aquí una gran temporada, tus tíos también se han venido incluso en invierno, no sé si tus padres llegaron a vivir también en temporada de invierno por aquí. Bueno, en temporada de invierno no, pero sí es verdad que lo vivíamos también, digamos que habitábamos la casa y demás y pasábamos inviernos aquí, no inviernos enteros, pero sobre todo era verano, el verano era lo que mayormente estábamos siempre, pues, correteando por aquí. Yo recuerdo este chalet porque, claro, sus primos son primos míos y la verdad que recuerdo de haber jugado aquí muchísimo en ese amplio salón, en estas terrazas de detrás, en estos patios. Bueno, la verdad que es un chalet maravilloso y con mucha historia. Y nos hemos acercado aquí, bueno, para antes que nada dar un poco la introducción de lo que es este lugar que estamos realizando la entrevista, pero porque José María ha tenido el detalle de hacer un árbol de Navidad con nacimiento, que lo vamos a ver ahora, y que tiene una peculiaridad, yo creo que, bueno, muy, muy, muy original y que no sé de dónde ha venido la idea, porque vosotros sois muy de Navidad, ¿no? Sí, nosotros somos muy de Navidad y de decorar todo lo que podemos, ¿no? La suerte es de estar aquí habitando esta casa y que nos da esa oportunidad también de, con tantas superficies, bueno, poder hacer más de lo que habitualmente cuando se vive en un piso o se vive en otro tipo de vivienda. Y lo del árbol, pues, se me ocurrió que tenía que hacer algo por esta Navidad, digamos, que tan atípica y por desgracia estamos viviendo, ¿no? Y que quisiéramos vivir como siempre, de otra manera y como de costumbre. Se me fueron ocurriendo ideas y, bueno, y me salió, pues, lo que vamos a ver ahora. Que, bueno, le he puesto mucho sentimiento, la verdad, le he puesto mucho sentimiento. Y nada, ahora... ¿A qué ha querido refuerzo en el árbol? Pues, sencillamente, lo que te he comentado. Bueno, la Navidad que, por desgracia, estamos viviendo y que quisiéramos vivir, digamos, y también, pues, el conjunto en sí es la bola del mundo, ¿no?, abierta, ¿eh? Y el Belén dentro. De alguna forma, con eso he querido decir que, bueno, poner la Navidad que llevamos dentro, la Navidad interior que hubiésemos querido vivir de alguna forma, ¿no?, u otra. Lo que es el árbol de espina y el árbol seco, pues, simboliza un poco lo que es la pandemia, ¿no?, que rodea a todo el mundo, ¿no?, que nos tiene en este momento como nos tiene. Después, pues... ¿Las bolitas, no? Sí, las bolitas blancas. Las bolitas blancas son con lazos negros por las almas. Son 17 bolas blancas por cada comunidad autónoma, ¿eh?, una por cada comunidad autónoma. Y los lazos negros, evidentemente, pues, en memoria de fallecidos y fallecidas de cada comunidad autónoma. Y, bueno, después sobre el tronco, pues, como veréis, hay una enredadera en color púrpura, que, digamos, simboliza lo que es la esperanza, ¿no?, la cura. Van haciendo desde abajo y llegando a lo que es el mundo, ¿no?, lo que es el mundo que... A ver si por fin llegamos a ver la luz, como dirían algunos, ¿no? Que parece que sí, pero... A ver, a ver. Sí, es verdad que quiero recalcar que, al igual que los lazos, la enredadera la he querido dedicar a los sanitarios, sobre todo. A todos los sanitarios y profesionales de la sanidad, ¿eh?, que son los que, en verdad, pues, están ahí en primera línea de batalla, pues, luchando y ayudando a todo aquel que, por desgracia, estaba ingresado o tenía que depender de ellos. Después has puesto un texto, ¿no?, un escrito ahí. Sí, he puesto un texto sobre otro, pues, sobre otra rama, he puesto un texto explicándolo, porque sí, es verdad, bueno, que separa mucha gente, bueno, y el que ve el árbol, de alguna forma, se queda un poco como diciendo esto, ¿esto qué es?, ¿no? Y, bueno, y vi oportuno de poner un cartel de... explicando un poquito eso, lo que acabo de comentar y lo que quiere decir, en definitiva, todo el conjunto. Bueno, después, aparte de eso, que aquí se detiene mucha gente, y si no, párense, cuando pasen por la avenida del Ejército, aquí en el chalé de Juanita Reina, frente al edificio Virgen del Rocío, lo van a poder ver en el atardecer o la noche, es una decoración fantástica, preciosa, que has puesto, con todos tus detalles navideños y con la iluminación que también, pues, luce bastante en este chalé. ¿Todo esto lo has hecho tú solo, José María? No, 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 por supuestísimo, esto es todo, de momento, lo que es la idea principal de cómo, qué íbamos a hacer y qué no, es de mis mujeres, y, por supuesto, no con la ayuda, sino yo las ayudaba a ella. Hay que felicitarla a ella porque tiene una mano de decoración espectacular, así que felicidades por la decoración tan bonita que nos has puesto en un chalé, en un lugar como es la avenida del Ejército, que no es muy dado a la decoración navideña, quizás en el interior de las casas sí, pero así en el exterior, tenemos aquí a nuestra izquierda, donde estamos, alguna casa que sí, que luce con muchas luces, nunca mejor dicho, valga la redundancia, en la noche, pero no es un... ¿Tú cómo no estás chipiona en Navidad? ¿Se prodiga poco, quizás, en esto, José María? Yo es que creo que eso puede influir mucho el que sea, digamos, un pueblo de verano, digamos, y de gente de fuera, ¿no? Eso influye mucho, pero bueno, sí, es verdad que se ven casitas y demás decoradas, ¿no? Y... pero yo creo que realmente es por ese motivo, por el que no se ve más, es porque, bueno, son viviendas que las disfruta la familia, pues, en verano, como segundas viviendas y viviendas de recreo, por decirlo de alguna forma, ¿no? José María es... pertenece al parque de bomberos del aeropuerto de Sevilla, ¿no? Efectivamente, estoy yo de bombero en el aeropuerto de Sevilla. ¿Y vas y vienes cada vez que te toca...? Sí, cada vez que tengo servicio, pues, voy y hago el servicio, son 21 horas. Bueno, una paliza tener que ir y venir tanto de Sevilla a Chipiona, ¿no? Tú estabas acostumbrado de pequeño, pero ahora... No me cuesta, vamos, no me cuesta, pero más que nada por la vuelta, como yo suelo decirle a los compañeros, cuando llevo a trabajar, digo, estoy deseando de volver al paraíso, porque para mí, como yo le llamo a Chipiona, para mí ahora mismo es mi paraíso, ¿no? Estoy súper feliz. Tú te has ubicado aquí, te has encontrado a gusto, no cambia Chipiona ahora por nada el mundo, ¿no? Por supuestísimo, que no lo cambia. ¿Quién le ves a Chipiona, para llamarlo el paraíso, José María? El paraíso, bueno, por su entorno, evidentemente, lo principal es su entorno, ese precioso faro que tenemos, ¿no? Sus playas y, por supuesto, la gente, ¿eh? La gente todavía aquí perdura el hecho de encontrarte con las personas por la calle y darte los buenos días y... Sobre todo eso. Nada de estrés, ¿verdad? Nada de estrés, nada de estrés, por supuestísimo. Bueno, aunque ya sabes que cuando llega el verano esto cambia radicalmente, tú lo has vivido desde pequeño, pero también se acostumbra uno, porque ¿cuántos años llevas tú viviendo aquí ya, José María? Bueno, lo que es viviendo haría en verano dos años, llevaría año y medio, año y meses. Entonces, por circunstancias, bueno, pues, de estar veraneando a poder tener la oportunidad de afincarme, como bien has dicho antes, y vivir aquí, ¿no? Empadronarme incluso, ya me considero un chipionero más. Y, bueno, por supuesto que nosotros te consideramos chipionero y, además, implicado en las cosas de nuestro pueblo. Así que, cuando llegue el año que viene, 2021, fin de año, esperemos estar viviendo una Navidad muy distinta y que tú tengas, bueno, pues, un árbol y una situación distinta, porque yo sé que tú lo vas a cuidar esto mucho, que te gusta mucho eso de la decoración navideña y que podamos vivir también la Navidad en la calle de una forma diferente, dándonos abrazos, saludando a la gente, conversando y, bueno, teniendo momentos y ratos navideños muy bonitos con mucha gente de aquí que ya tú conoces y con familia que tienes aquí también. Así que, José María, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu chalet y felicidades por ese buen trabajo y ese detallazo que has tenido. Por nada, muchas gracias a vosotros. Quería añadir una cosita que, independientemente de, digamos, de ese reconocimiento a los profesionales y demás, también se lo quiero dedicar, de alguna forma, a la ciudadanía, porque, de alguna forma, también hemos sido partícipes, ¿no?, en la defensa, digamos, y en la protección de los demás, ¿no? Y, bueno, respetan las normas y los que respetan, como tiene que ser, la situación que estamos viviendo para poder salir de esto cuanto antes, que son muchos, porque siempre en todos los medios de comunicación y demás vemos que si fiestas ilegales, que si reuniones ilegales y tal y cual, pero, afortunadamente, eso es lo mínimo. Es lo mínimo. La mayoría de las ciudades. La mayoría estamos cumpliendo y la mayoría estamos, digamos, llevando a rajatabla. Y Chipiona, además, es un pueblo que está cumpliendo también bastante bien. Hay que dejarlo muy claro que, salvo casos muy puntuales, la verdad es que está cumpliendo muy bien. Por supuestísimo. Ya te digo, igual que a la ciudadanía, a los trabajadores, bien has dicho, Chipiona, agradecerle a los tractores cuando fumigan, que ponen en manos del ayuntamiento y a predisposición del ayuntamiento sus tractores. En fin, yo creo que Chipiona y la ciudadanía Chipiona ha cumplido con creces, ¿vale? Ha cumplido con creces y se está tomando esto en serio como hay que hacerlo. José María, que tengas un feliz año tú, toda tu familia y que nos encontremos, como hemos dicho, el año que viene por aquí de nuevo, pero grabando otro árbol. Pues muy bien, pues muchas gracias. El árbol de la vida. El árbol de la vida. Yo le he llamado el árbol del recuerdo y la esperanza. Del recuerdo por los fallecidos y la esperanza, bueno, pues, por esa cura y por esa... Por si salimos ya de una vez por todas de esto, ¿no? Que ya tenemos... Que así sea, José María, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias.